¿Qué tal venir a marchar en favor de un presidente turista que ni siquiera se acuerda de la existencia de Colombia o qué tal salir a marchar a favor de los reclamos de Francia Márquez a la Fuerza Pública mientras utiliza los helicópteros artillados para visitar su mansión? La marcha de mañana, señores y señores, es una marcha prepago, cuyo único fin es promover la candidatura de Gustavo Bolívar. Ellos están gastando, entre otras cosas, 263 millones de pesos para el montaje de las tarimas y los equipos de sonido, son los conchudos. Por eso, a este acto de conchudez y de abuso de los recursos públicos, nosotros tenemos que responderles con una gran movilización el 29 de octubre, con destino a las urnas, para sacar a estos abusadores y conchudos del poder.